La borrasca Carlota continuará todo el fin de semana con fuertes vientos y lluvia intensa por toda España. Ha dejado rachas de viento de hasta 200 kilómetros por hora en las últimas horas. Hay 11 comunidades en alerta. Las costas gallega, andaluza y buena parte del litoral mediterráneo está con temporal marítimo y olas de 5 metros. El centro y el sur occidental de la península registra vientos de 90 kilómetros por hora y lluvias de 15 litros por metro cuadrado. En Galicia lluvias intensas, sobre todo en Pontevedra, además de temporal marítimo, también en Acoruña. Baleares, Girona, Alicante y Murcia están en alerta por temporal marítimo con fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. En Andalucía se esperan lluvias intensas en toda la comunidad y rachas de viento fuertes en las costas. También están alerta por vientos Albacete, Iceuta y Melilla. La borrasca llega también a Canarias con rachas de viento muy fuerte en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. La lluvia caerá con fuerza en el Pirineo Oscense, en Ávila y Salamanca y en Extremadura.